Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder. Vestimos el juego. En este, nuestro primer segmento, el segmento Valor Argentino de Sonder Argentina, vamos a hablar de, para lo que a nosotros ha sido, sin dudas, uno de los temas más valiosos de este año. Las kamikazes fueron un fenómeno a partir de Buenos Aires 2018. Ya lo habían sido también el año pasado con su bronce mundial, al igual que los chicos. Pero después de la participación olímpica, del estreno olímpico de la disciplina y del título de las chicas y, por supuesto, de la medalla de bronce de los chicos, hubo una revolución con esta disciplina en la Argentina, la Confederación Argentina recibiendo mails y mails de gente que quería practicar el deporte. Y vamos a charlar con Caterina Benedetti, con la capitana de las kamikazes campeonas olímpicas, para que nos cuente lo que le ha dejado este 2018, imaginamos que inolvidable. Caterina, un placer tenerte en la licuadora y te saludo a Juanjo. ¿Cómo estás? Buen domingo. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿se sufre pensando que este 2018 está a días de que termine nada más? Después de todo lo que ha dejado, ¿no? Sí, sí, un poquito sí. Después de tantos años de elaborar para esto, que ya haya pasado, sí, la verdad que sí. Caterina, ¿qué podemos decir que ha dejado esta participación olímpica para ustedes? Tantos años trabajando en esta nueva disciplina, siendo parte del seleccionado argentino, del seleccionado juvenil, y esperando, imagino que mucho, ¿no? Lo que fue la posibilidad de tener su estreno olímpico en los Juegos aquí en la ciudad. Bueno, sí, como decís vos, nosotras venimos hace un montón de tiempo trabajando para los Juegos, desde el 2015 exactamente, y pasó todo muy rápido. Nosotras tuvimos muchos viajes, muchas concentraciones, muchos torneos, y la verdad, la repercusión que tuvo el Beach en estos Juegos fue increíble, porque era la primera vez que el Beach era parte de los Juegos Olímpicos, entonces fue algo nuevo para nosotras y para todo el mundo, para la gente que no conocía el deporte también, fue algo muy nuevo. Claro, claro. La verdad que, sin dudas, que el Beach Humble en Buenos Aires 2018 fue una de las disciplinas que mayor gente convocó, ustedes son todas jugadoras de clubes indoor, y eso fue algo saliente, pero más allá de eso, el Beach Humble en los últimos años ha tenido un arraigo particular en el público. Caterina, ¿por qué crees que se ha dado esta unión del público con ustedes? Que también, por supuesto, se ha hecho extensivo con La Garra, La Garra ha tenido también su cuota de importancia en este crecimiento del Humble en sí, también los gladiadores, pero el Beach, y sobre todo con la explosión que generó en Buenos Aires 2018, fue algo inigualable. Sí, como te decía antes, al ser un deporte nuevo, a la gente le llamaba la atención, entonces capaz fue eso, en el Parque Sarmiento también tocaron lindos días, y el Beach es un jugador muy de verano, por eso capaz la gente se copaba más, más que nada por el clima que hubo, y de a poquito, a medida que iban pasando los partidos, cada vez se llenaba más y más y más, y explotaba también porque estaba muy bien armado todo lo que es el ambiente del Parque Sarmiento, entonces capaz alguno estaba pasando por ahí, y veía ahí a gente jugando en la arena, y le llamaba la atención. Sin dudas. Estamos charlando con Caterina Benedetti, la capitana de las kamikazas campeonas olímpicas en Buenos Aires 2018. Caterina, ¿cómo fue vivir todos esos días? Porque algo tan especial como convertirse en olímpico, en vivir en una villa olímpica con el resto de la delegación argentina, y de los otros más de 200 comités olímpicos nacionales, una experiencia que más allá del deporte, tal vez va a ser difícil de igualar, ¿no? Sí, fue la primera experiencia grande para todas, para todas nosotras, para el cuerpo técnico, porque nosotras veníamos de jugar sudamericanos, panamericanos y mundiales, que no se compara ningún torneo con lo que fue el olímpico. Fue muy difícil porque también teníamos que estar más concentrados, porque estábamos todos en una villa en donde había de todo, de cualquier deporte, de cualquier cultura, de muchos países, entonces nosotras teníamos que estar muy enfocadas en lo nuestro, y no distraernos porque también había muchas actividades dentro de la villa, fuera de lo deportivo, entonces nosotras tenemos que tratar de no irnos del foco de lo que era el torneo. Entonces, nada, nos estuvimos preparando un montón, especialmente para eso, más que nada lo que era el tema de la concentración, así que bueno, por suerte salió todo bien. Viéndolas y repasándonos un poco lo que fue el torneo y lo que dejó su medalla de oro, uno puede analizar y hacer foco en que la mentalidad que consiguieron como equipo fue tal vez el bastión más importante para poder consagrarse campeonas. Claro, sí, sí. Como decís vos, nosotras tuvimos muchas charlas con deportistas olímpicos mayores, que nos contaron sus experiencias dentro de la villa olímpica, así que eso creo que sumó un montón también para lo que fue el torneo. Claro, claro. ¿Cuán importante fue el rol de Leti Brunatti? La conocen hace mucho tiempo, vienen trabajando juntas hace muchos años también. Se la ve como una líder de grupo 100% positiva, y que también de esas entrenadoras o entrenadores que siempre te mantienen a tierra, ¿no? Nunca te hacen elevarte ante cualquier situación extraordinaria. La verdad que tuvo que ver muchísimo, muchísimo, porque creo que parte de ella también fue muy difícil, porque ella nos juntó en el 2015, cuando nosotras éramos todas chicas, porque teníamos todas 15 años, y nos formó no solo como jugadoras, sino como personas, y nos inculcó un montón de valores a lo largo de los tres años, y nos tuvo hasta ahora, que la mayoría éramos mayores de edad, entonces en parte también nos hizo crecer un montón, no solo como jugadoras, sino como personas. ¿Cómo fue vivir ese momento todas juntas en el podio, consagrarse en un torneo muy difícil, porque había otros grandes equipos que apostaban a lo que consiguieron ustedes, que fue ser campeonas olímpicas? ¿Cómo fue darse cuenta, Caterina, que habían logrado algo histórico para el deporte y la disciplina, además? Bueno, en un principio nos costó mucho caer en lo que habíamos hecho, pero estábamos muy contentas, porque nos conocemos hace muchos años, en el 2013 nos conocemos la mayoría, entonces fue algo muy distinto, porque dejábamos de ser un equipo, y éramos un grupo de amigas, y haberlo conseguido todas juntas, en nuestra casa, con nuestra familia, con toda la gente apoyándonos, fue una experiencia increíble para todas nosotras, y en un principio nos costaba caer, pero bueno, de a poquito fuimos cayendo en la realidad de lo que habíamos hecho. Claro. Imagino que parte de esa realidad, de haberse consagrado campeonas olímpicas de la juventud, se dio cuando, en todo este tiempo, después de Buenos Aires 2018, sintieron una difusión muy importante del Beach Handball, y también una exaltación muy importante del fenómeno kamikazes, ¿no? Que como que pasó la barrera de solamente el deporte, Caterina. Sí, como decías vos antes, después de lo que fueron los Juegos, la Confederación recibió un montón de gente que se quería sumar, en muchas localidades empezaron el proyecto de armar la cancha de Beach, en Banfield ya hay una, en Lanús querían hacer una, en Filmes otra, entonces, lo que fue los Juegos fue un antes y un después, porque, nada, como te comentaba yo también, fue una reflexión muy grande, y entonces la gente le gustó, le gustó, la verdad que el deporte le gustó muchísimo, entonces después de lo que fueron los Juegos, un montón de gente se quería sumar, y eso para nosotras estaba buenísimo. Claro, claro. ¿Han tenido propuestas para dar clínicas de Beach, ahora que se viene el verano, cómo ha sido este último tiempo? Imagino que también, y creo que le ha pasado también a otros atletas, que han participado en Buenos Aires 2018, ustedes han dejado una imagen tan valiosa para los jóvenes, que es muy importante que también marcas puedan tomar su imagen de esfuerzo, de dedicación y lo que han conseguido para seguir acrecentando el desarrollo del Beach, ¿no? Sí, mira, con exactitud no sé bien, sé que nos invitaron a clínicas, la que sabe bien, bien de transformaciones, nuestra encenadora, si no me equivoco, nos invitaron a Piñamar, nos invitaron a las grutas, nosotras ahora vamos a un torneo en Neuquén, que es ahora en diciembre, fin de enero y fin de febrero, pero sí, sí, nos invitaron a varias climas, y más ahora en el verano, que es donde más se juega el Beach. Claro, claro. Y lo importante ahora es pensar en el futuro, ¿no? Imagino que después de haber conseguido esto, ahora el sueño es poder llevar y revalidar esto entre las mayores también, ¿no, Caterina? ¿Hola? ¿Sí, me escuchás? Ah, perfecto, ahí estaba. Bien, no, te había preguntado que imagino que después de haberse consagrado en el máximo evento, en la etapa juvenil, ahora también es poder mantener y poder llevar esta glora también a los mayores, ¿no? Con el sueño final de por qué no el Beach Humble se convierte y sea parte del programa deportivo de los Juegos Olímpicos de mayores. Sí, obvio. Nosotras ahora, bueno, lo que tenemos el año que viene, tenemos un Panamericano en Rosario. Sí. Y después, no sé bien el cronograma del año, pero bueno, después está Tokio 2020, que ahí el Beach va a ser deporte exhibición. Bien. Y con suerte ya en París 2024 sería deporte oficial, así que nosotras apuntamos a eso. Claro, apuntan a que el deporte pueda lograr esto que decíamos de sumarse al programa deportivo. Pero, pensando un poco y haciendo un balance de este 2018, ¿no? Y de lo que ha sido esta participación histórica, más allá del resultado, te imagino que cada vez que pasás por el lugar donde tenés la medalla, en tu casa la mirás, porque debe haber una unión muy particular ahí. Pero, ¿qué pensás que te ha dejado esta experiencia, no? Esto tan importante que han conseguido, Caterina. Y te dejo un montón de cosas. O sea, si aprendés a sociabilizar más, por este tema de que estábamos con gente de otros deportes y otros países, nada, aprendés capaz, no solo al haber muchos deportes nuevos, porque hubo también básquet 3x3, hubo hockey 5, que nosotras, va, yo personalmente nunca los había visto, también te deja eso, la enseñanza de nuevos deportes, aprender valores nuevos también. Entonces, son un montón de cosas que te dejan, no solo de lo deportivo, sino también lo que te decía de los valores. Claro. ¿Pensás que no hubiesen conseguido este título olímpico si no hubiesen sido tan fuertes como grupo y no hubiesen comenzado su historia como un grupo de amigas y después llevaron eso a la arena? Y no, la verdad que no. Como te decía antes, nosotras trabajamos un montón y éramos un grupo muy fuerte, entonces no aspirábamos a menos. Bien, bien. Caterina, ha sido un placer charlar contigo y poder repasar un poco lo que para nosotros ha sido, sin dudas, un fenómeno, como el de las kamikazes y su medalla histórica de oro en Buenos Aires 2018. ¿Qué más decirte? Que tengas un gran cierre de 2018, que el 2019 sea aún mejor y que la disciplina pueda seguir creciendo en la Argentina y ahí estaremos seguramente en contacto para ello. Así que felicitaciones de nuevo y buen cierre de año. Bueno, muchas gracias e igualmente para todos. Dale, gracias. Estábamos charlando con Caterina Benedetti en la licuadora deportiva. Chicas, increíble, ¿no? Cómo el deporte argentino tiene estas situaciones, cómo un grupo de amigas que comenzaron una disciplina juntándose a entrenar, tal vez no con las mejores condiciones en el cenar o en diferentes lugares, llegaron a convertir a un deporte a una disciplina como el beach handball, tal vez en el deporte que más resonancia dejó después de Buenos Aires 2018.